Planeta Cuarteto Y eres en pocas palabras La mejor de todas Buenas noches, Lerioca ¿Cómo estamos? Vamos arriba Sentimiento, Chibatero Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cae yo del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Y eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran Lo cantamos, ¿cómo dice? Y la prote... ¡A la voz! Y la que su... La que me es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amo de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora ¡Eh! Y eres en pocas palabras La mejor de todas Y se baile esta noche ¡Ao! Los hinchas de boca con la mano arriba Los hinchas de River, ¡dale! La protagonista La que es buen amante Si estamos a solas La que me es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Y eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora esta noche ¡Eh! La mejor de todas ¡Uh! 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 Hacenme palmas Hacenme palmas Hacenme palmas ¿A dónde están los que vinieron Hinchados huevos esta noche? ¡Vamos, Alce! Escuché el llamazo Aquella rosa muerta En la calle espera Besaje tras besaje Preparándose a volar Porque habías sido tú mi compañero ¡Tengo la alma en la cabeza! Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más ¡Vamos, Albalón! Si no te supe amar No fue por ti ¡Oh, Rey! No creo en el amor Y no es por mí Si no te supe ver Y te perdí Si cada día que me das Me haces sufrir No, no ¡Lo cantamos! ¡¿Cómo dice?! Planeta Cuarteto ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Con la dulzura de un Que nadie ve Con la promesa de aquel Últico duerme Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Te amé Sentimiento Chipotero presente Dale Vivi, para Edith, muchísimas gracias ¡Eh! Sigue, sigue, sigue Escucha ¡Eh! ¡Vamos hermano! La gente de La Rioja presente ¡Viene ahí! ¡Vamos! A ver ahí Ahí lo hacemos Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Y qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Hoy vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo Mi amor iba a morir Y dice Y ahora soy Lo que Miro más que el cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora te digo Mi fortuna Es mirar la luna Y al pensarte Sonreír Sonreír Hoy vuelvo a vivir Y ahora soy Miro más que el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Quieres mirar en la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Y el grito de los solteros esta noche Muchísimas gracias, buena noche, buena noche Chimpote en vivo Buena noche Y el grito de los solteros Y no voy a negar que si tú no estás Y no quiero pasar ni un minuto más Y no me incisas más, no quiero intentar nada con nadie Y nadie más que tú tiene todo lo que tú me das Y darte a mi corazón, quizás mañana es tarde No te alejes de mí, no sentir que te vas Y si no te vas a dar Y que si al final Esa es oportunidad, la oportunidad De ser como el cielo y el mar Y sentir que te vas Y que si al final Y que si al final No se queden de la palma, vamos No se queden de la palma, vamos No se queden de la palma Vamos Fernandito para la gente de la BIM Que están ahí presentes, muchísimas gracias Vamos Darío, vamos my God Vamos hermano mío Y las palmas arriba, vamos Y las palmas arriba, vamos Vamos, vamos Dice así Y no me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado Aquí al presente Y no me gusta sentirme Enciende cuando Tú vives a mi lado ¡Queros! Y no me gusta matar Las horas, sonreír Si no soy feliz Convertirme tanto En un fantasma amante Sé todos Pertiéndole el alma al diablo ¡Vamos Gritian! Y no me gusta vivir así Así Para mí que lo cante M&M ¡Así! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ahora! ¡Muchísimas gracias! Para mí tirándose en un pedazo Callándole la voz De la luna a los dos Asumiendome un caso Perdido mundo Así como si no doliera Así como si no estuviera Hablándome palabras Hablándome palabras M&M Con las manos duras De la luna a la arena Partido en once mil pedazos Callándole la voz De la luna a los dos Asumiendome un caso Perdido Perdido La luna No, no, no No, no, no ¡Vamos! No sé qué es de la palma ¡Vamos! Quiero escuchar El grito de los hinchas de Río Y los hinchas de Río Y los hinchas de Río Y te preguen mi piel Me hundo en tu ser Soy Luise, que seas mi mujer Y siempre te cuide Nunca te gorríe Y ya me dejó lo que habrá bien Quiero saber Hazme saber Y cómo pudiste Dejarme ir Quiero saber Hazme saber Y cómo volaste tan mejor Con todo lo que hicimos Y lo nulo Y te perdiste Mi amor ¡Vuélame! ¡Vamos! Y te perdiste Y vos Dejas en mí La mitad cuarteto ¡Adiós! Cada uno vendió Lo que muchos no han logrado Ni soñado ¡Vamos! ¡Vamos! Y te perdiste Mi amor Y yo Y yo te estaba Y te perdiste Mi amor Y vos Dejas en mí Llorando No, 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 no Cada uno vendó Lo que muchos no han logrado Ni soñando ¡Vamos! 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 Buenas noches amigos Un placer gigante Inmenso Estar una vez más aquí Presenciando Una gran noche Para nuestro amigo Johnny Que hace su debut En este gran escenario Por supuesto Como es M&M Es un gran debut Para todos nosotros Por supuesto Y darle la bienvenida A la Rioja Capital En la noche de M&M A nuestro querido Johnny Que se ha sumado Nada más que algunos meses atrás Y ya forma parte De esta familia de Chipotera Como corresponde Bienvenidos a todos Che Vamos a vivir una noche De recuerdos De éxitos de estos 15 años Por supuesto En este 2022 Rumbo a tantos más Por supuesto Y que vamos a estar Celebrando esta noche Obviamente Y disfrutando De esos éxitos chipoteros Y todo lo nuevo Bienvenidos Disfruten Aquí ha comenzado Un nuevo show La caravana Sigue Así Me hubiera encantado Decirte de frente Y que Como me duele Pero la distancia Desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces Vamos La última noche No fuiste la de siempre Y me entregó Una extraña Eras diferente Me diste friandad Y un vacío Tan fuerte Amarte a tres tiempos No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Para los Quisiera olvidar Tan enamorado Dejémoslo así Ya todo ha pasado Solo que nunca No puedo mentir Te tengo el alma en pedazos Yo sé que no pude Dar todo por ti Dejémoslo así Mi amor La única cuarteto Con el palmo hacia arriba Con el palmo hacia arriba Con el palmo hacia arriba Escuché este temazo Que temazo querido Cuando le he visto Que me he puesto Dice Y esa morena Que siempre me mira No sé qué tiene Que me está gustando Y hace unos días Que muero por verla Pero yo sé que ella ni se filha Porque soy tan poca cosa Que no me atrevo A decirle nada Te conformo con mirarla Y es que si le pido Y me dice que no De pena me muero Me falta fuerza Pa' mirarla a los ojos Tomarle la mano Y decirle de mi boca Que si quiere salir conmigo Que yo por ella hago lo que le pida Pero a quien quiera engañarse Cobarde Es por todo Puedo decirle la verdad Yo quiero entrar en su vida Me falta fuerza Pa' mirarla a los ojos Tomarle la mano Y decirle de mi boca Que si quiere salir conmigo Que yo por ella hago lo que le pida Pero a quien quiera engañarse Cobarde Me corto No puedo decirle la verdad Yo quiero entrar en su vida Me corto Y me corto Me falta fuerza Pa' mirarla a los ojos Tomarle la mano Y decirle de mi boca Que si quieres salir conmigo Que yo por ella hago lo que le pida Pero aquí quiero engañar, si es cobarde Me por esto no puedo decir la verdad Yo quiero entrar en su vida Y lo baile me me lleve esta noche vieja Dale, dale, dale Para el flaco, para el flaco mal aspecto Ahí va, ahí se vuelve Los besos de vivo ¿Para qué? Muchas gracias Conmigo para siempre No me sirvió el cariño Para verte contenta Te amaba como loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo ¿Y lo cantamos esta noche o no? Dice así Me vas a extrañar Me vas a extrañar La mitad cuarteto Y vas Supiste valorarme Te vas a acordar Pero será muy tarde Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque un amor como este No pasa sin se olvidar Y nadie sabrá Ser de todas las cosas Que yo aquí te hacía Pero fue un error Pero fue un error Y entregar Mi corazón A quien no lo merecía Una casa que sea bonita Y una piscina Y una piscina para nadar Un vestido de mil colores Y una jipeta para pasear Mercedes, Palo O un Fiat Me conformo con un Fiat Una lacha No muy pequeña Por si ella quiere Ir a pasear Y dice Casi nada Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es que Mis bolsillos No hay nada Para contar Pero Romántico Simpático Espléndido Y fantástico Su eterno enamorado Y eso para ella No vale ¡Ah! ¡Eh! Casi nada Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de papá Yo soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es que Mis bolsillos No hay pesos Para contar Ay, mamá ¡Uh! ¡Uh! Así no es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy buena, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar ¡Ay mamá! No tenemos un peso pero tenemos otra cosa, ¿eh? ¡Ah, no sé, no sé! ¡Se fue! ¡Muchas gracias! 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 necesarios, eres la luz que de la nada salió, no sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti, eres tan fundamental en mi vida tan crucial y no quiero imaginar tan solo un día sin ti, tus besos se volvieron necesarios, eres la luz que de la nada salió la gente de taller, muchas gracias, escucha, 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 escucha lo nuevito, lo nuevito, pero claro que sí, que tan veriste que me hizo usted, que la quiero volver a ver y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar es que la verdad quiero contigo, con nadie más la consigo, de tus gritos hoy no me olvido y nos vemos en breve Tengo reservado el hotel pero con estas ganas no vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tenemos que parquear atrás no esperas cien D puedo en una aventura Cuando te desnudas Tengo reserva o el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no he podido que bailar Atrás no es ver el asiento Fue una aventura Cuando te desnudas Entre una cosa y la otra Una copa en la noche El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo Fuiste tú quien hizo amor allá Nos estorbaba la ropa La juca en tu boca Pasándome el humo directo a mi boca Esta vez no fui yo Fuiste tú quien dijo amor allá Y terminaba en mi casa Haciendo cosas de esas malas Fue en mi cama con la ropa en la sala Imposible no aguantarnos las ganas Esta noche terminaba en mi casa Haciendo cosas de esas malas Fue en mi cama con la ropa en la sala Imposible no aguantarnos las ganas Esta noche terminaba en mi casa Haciendo cosas de esas malas Fue en mi cama con la ropa en la sala Imposible no aguantarnos las ganas Esta noche terminaba en mi casa Haciendo cosas de esas malas Fue en mi cama con la ropa en la sala Imposible no aguantarnos las ganas Y los solteros con la palma arriba La palma arriba No se quede, no se quede Dale, dale Se baila cuarteto esta noche Anoche después del baile me fui con una riojana Ella tomó un café y ella vivió una cubana Después de más alegrado caminamos Le dije, neguita mía, querida noche yo quiero amarte Ella me dio mis intenciones Me dijo, no te hagas pica Que lo vivo con Míralo, míralo Anoche a la nina Con esa negra no quiero amarte Anoche a la nina Lita mía, no puedo no Anoche a la nina Que le doy un pés y quiere golpearme Anoche a la nina Que le sigue, sigue, sigue No va a tomar ese baile esta noche No quiere amarte No quiere amarte Esa negrita se me no cabe y no quiere amarte No quiere amarte No quiere amarte Esa negrita se me no cabe y no quiere amarte Baila, baila Planita, cuarteto Dale, FaSpano mixture Subtitulado Más rica Bien, baila Bueno, más enganchadísimos en esta primera parte, por supuesto que sí. Saludamos a más amigos que han venido a acompañarnos, la gente de Catamarca, Tucumán, las chicas de Tucumán que siempre nos acompañan. Así que un placer gigante que nos hayan venido a ver esta noche aquí, al M&M, obvio, ¿no? Los amigos de Córdoba que andan por aquí, la gente de Santa Isabel, siempre nos acompañan. Los amigos de Talleres que andan por el fondo y por ahí arriba también, matadores por toda la Argentina desparramada, equipo copero de Córdoba, capital, señores. ¿Está bien así? No nos fue tan bien hoy, no nos fue tan bien hoy, pero bueno, es así el fútbol, es así, qué le vamos a hacer, ¿eh? Chicos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como corresponde siempre. Lo actualizamos, es el Chipote CBA oficial, en el Instagram, en el Facebook, allí pueden estar enviando algunos mensajitos y van a estar con todas las novedades. Y por supuesto, dentro de muy poco estamos colgando algunos videos nuevos, en la voz de Johnny, que es nuestra nueva incorporación hace algunos meses, nada más, y obviamente que sí. ¿Vos leés lo que dice ahí? Guachín. Allá, Celu, mirá. Villadolores, presente. Vamos, la gente detrás de la sierra, loco. Un gustazo, qué lindo verlo, che. ¿El otro qué dice? ¿El otro qué dice, Santi? La calera, la calera. La calera, dice ahí, no. No, no, no. ¿Cómo? Cuartetera. Cuartetera, dice ahí, bien ahí. Bueno, bárbaro, bien, guachín. Bien. ¿Qué vamos a hacer, Rafael? Me encantó. Esto se llama Simplemente Gracias. Y no siendo las horas cuando estoy contigo, Me encanta porque todo robo es positivo. Amo tus lunares, tus llegatrices. Dime en ese tiempo dónde te metiste. ¿Y dónde está la palma arriba? Vamos, vamos, vamos. Y no sé si fue Dios o tal vez o el destino. Lo único que sé es que vamos por buen camino. Y estaré contigo por toda la vida. Y recordar quién eres por si te lo olvidas. Por ti haría eso y mucho más. Y si no existieras, yo ni me daría mismo. Eres mi razón y más mi solo amigo. Simplemente gracias por estar conmigo. Hay que ser mis franzos, siéntete segura. Quedan tus miedos y yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía. No voy a traudarte solo en mi cotida. Y si miras para el cielo y no hay estrellas. No me culpes, pues se las merecías. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos a Dios! No se quede de la palma, vamos, no se quede de la palma Venga maestro, ¿nos vemos juntos? Planeta Cuarteto Cuando estabas junto a mí, nuestra luz en la celestia ¿Qué más podría pedir? Encontré la felicidad Y sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes Y te fuiste nada más, quisiste renunciar quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti, enloque en ti Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y me duele Vamos Vamos arriba, vamos arriba La gente ahí de Villa, Villa Toledo Los pitoneros, los pitoneros presentes Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y me duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Y me duele Y me duele ¡Y aquí suena! ¡Chipote! ¡Ay! ¡Y nada más! ¿Y crees que es tuya? Pero es una farsa Que eso acabará Y todos los solteros con la palma arriba ¡Ay, tú tú vas a ver! Ese te tercero Ese hombre que se cansó de ver Quizás no toca más Que ya no quiere más En cambio Tengo sus noches Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela No, no, no Y soy El que en tu cama roba Su amor Tú eres rutina Por eso no Prefiero ser su amante Su amante ¡Vamos! ¡Y nos solteros con la palma arriba! ¡La palma arriba! ¡Lo que vale! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Y nos solteros con la palma! ¡No! ¡No! Aunque te duela No, 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 no Y soy El que en tu cama roja Soy Bueno, es rutina pura Solo prefiero ser su amante Su amante No se quede en la palma Pam, 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 vamos Llegan sábado inseguro, yo me rajo Imposible resistirme al sinosar Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de parranda yo me muero Pero también, cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Ni minutos a ver el amanecer Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Ni minutos a ver el amanecer Y otra vez, y otra vez La culpa de todo la tuvo Mánico, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Que yo he nacido negro y chipotero Ae, 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 ae Yo soy chipotero Ae, ae, ae Chipotero y guardetero Ae, ae, ae Yo soy chipotero Ae, ae, ae Chipotero y guardetero Corren dragos, corren dragos O sea, ae, ae Y la fiesta se me subió a la cabeza Estoy perdido entre mujer y cerveza Y la música me llega hasta los huesos Al llegar la madrugada No me quiero ni perder Ni minutos a ver el amanecer Al llegar la madrugada No me quiero ni perder Ni minutos a ver el amanecer Y otra vez, y otra vez La culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Que yo he nacido negro y chipotero Ae, ae, a Yo soy chipotero Ae, ae, a Chipotero y guardetero Ae, a Yo soy chipotero Ae, a Chipotero y guardetero Ae, a Yo soy chipotero Ae, a Chipotero y guardetero Ae, a Yo soy chipotero Ae, a Chipotero y guardetero Vamos Chau, chau GOOOOOO ¡Vamos! La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde en los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Va a entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja De nada más amor no quiere perderte Pero ¿qué más? Tú por él no lloras más Hoy voy a pedirte que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Yo sería millonario Desde ahora se conviene del adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntos confesión hasta que todos se vayan Esta noche he aprendido la lección Es que tú repitas el pedazo de mierda y se ni no sos vos Amiga deja solo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Yo sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntos confesión hasta que todos se vayan Esta noche he aprendido la lección Es que tú repitas el pedazo de mierda y se ni no sos vos ¡Oh! ¡Oh! Los pitaleros presentes La niña cuarteto ¡Eh! La cuartetera Muchísimas gracias Gracias por el avance ¡Eh! ¡No me vito! ¡Chimpote! No aguanto más un segundo sin verte Responde ya que esto es debido a muerte Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Y tú dejaste nuestro amor en el olvido Esta relación en punto suspensivo Dime si valió la pena Dime si valió la pena Pasará más de mil años y yo no te olvido No me lo pides No seré tu abrigo Estar contigo es mi destino Pasará más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas No seré tu abrigo No aceptaré los puntos suspensivos ¡Oh! Se baile esta noche Tuyo Si es que aún no te tengo Y yo me siento tuyo Y ahora sí me sigo preguntando Si yo no fui lo suficiente para ti No fui lo suficiente para ti Tuyo Si es que aún no te tengo Y yo me siento tuyo Y ahora sí me sigo preguntando Si yo no fui lo suficiente para ti Pasará Pasará más de mil años y yo no te olvido No me lo pides No seré tu abrigo Estar contigo es mi destino Pasará más de mil años y yo no te olvido No me lo pides No seré tu abrigo No aceptaré los puntos suspensivos Oh 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 La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu décima actitud Nunca pude ser quien eras Por amarte a mi manera No olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos y sentidos Con tu forma de... Tapa el perfil, ¿no? Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí esta noche Disfrutando la mejor versión de mí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Y ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si yo sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y... No te toca aquí Disfrutar la mejor versión de mí Y... Escucha Solo me gusta Si tu cuerpo me acompaña ¡Vámonos! ¡Vámonos! Solo me gusta descansar Solo cuando tú me abrazas Y caminando por todo tu cuerpo Con mirando la mirada Que hay en ti Ya le echo de menos Ya le echo de menos ¡Dice! Y ya no es que no me andarás A mí esta espera Me hace mal, mal, mal Por aquí sigue todo y lo único Es que no me estás Y tu ausencia ya se nota Ya se nota Ya se nota Ya se nota Y lo cantamos Y dice Por eso Te escribo desde lejos Pero te siento cerca Y te dejé Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Por eso vida mía Te escribo todos los días Te escribo desde lejos Pero te siento cerca Y te dejé Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Aceleralo, 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 aceleralo Solo es una y disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' la novia Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo yo bailando con el vacuto de día Sigo yo bailando con el vacuto de día Sigo yo bailando con el vacuto de día Peppa y agua para la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca Cuando quiera maestro Estamos aquí y gracias por venir y la pasé muy bien ¿Y dónde está la palma arriba? ¡Vamos! Ella no te va a dar un golicio un día, gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy solo me sirves como fantasía y te agradezco la lección Y ahora vete Peppa y agua para la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca No eres más conmigo, no, y ya no soy el mismo idiota que buscaba abrigo Ahora solo te me andojas para placer y olvido No, 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 no Ay no, 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 hey Habbo rajado Y ahora vete, recoge tu ropa en el piso y salte de mi cama Uno, te llamo cuando sea mi piel, la que tenga ganas Y de aprovechar tu cuerpo y satisfacerme Y no te sorprendas, amigo, que no te pida que me abraces y duermas conmigo, nudo, nudo Y ya no soy el misteriota que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Y tengo ganas de mirarte en ese momento Y seré si serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar, eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina mi cara Se oye el deseo y en ese momento te quiero chapar Porque la verdad es que me quiero estar conmigo Soy tan feliz Solo con verte Eres lo mejor Que me ha pasado, por Dios se lo juro Cerro tus brazos y me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Mambo Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz Soy tan feliz Soy tan feliz en tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado, por Dios se lo juro Cerro tus brazos y me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Mambo 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 Yes Dale que sigue, dale que sigue, seguí enganchando, seguí bailando en la noche de M&M Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me alejan Más de ti Y aunque eso te ame sin razón Y las palmas arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos La nunca cuarteto Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Me fuiste ante ese tiempo Sin hablar Sin explicar Y ya no estás Y yo no sé si fue cobardía Y la culpa fue mía No quise entender Devuélveme Devuélveme No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida Que te di Devuélveme esa canción La que con sueños escribí La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me alejan Más sentir Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón ¡Vamos! 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 Y déjame, niña no Tuviste una oportunidad Dime por qué Y todo lo que nunca se van a cazar arriba Y sé muy bien que para ti solo he sido un juguete más Una simple aventura de tu conexión Diamantes que se vuelven invicibles Y te creí cada vez que decías que solo eras yo El único en tu vida que tu corazón sin mí Se pararía Ya me cansé No quiero ser el dueño más de ti No creo en tus mentiras, márchate Será mucho mejor dejarlo aquí Ya no soy Ya me cansé Necesitas por mí nada que aclarar Contigo todo va a seguir igual Mejor vive tu vida Ya me cansé Ya me cansé No quiero ser el dueño más de ti No creo en tus mentiras, márchate Será mucho mejor dejarlo aquí Para los mojos Ya me cansé Necesitas por mí nada que aclarar Contigo todo va a seguir igual Mejor vive tu vida Y ya me cansé Oye Oye Vaquito Quiero divorciarme para descansar La vida Y ya me cansé Y ya me cansé Y ya me cansé Yo quiero divorciarme Yo quiero divorciarme Y no, no Cuando era solterito Quería casarme Y ahora casadito Quiero divorciarme Cuando era solterito Quería casarme Y ahora casadito Y todos los solteros Tengo con la palma arriba La palma arriba La palma arriba Vamos Cuando era solterito Quería casarme Y ahora casadito Quiero divorciarme Cuando era solterito Quería casarme Y ahora casadito Quiero divorciarme Dos chicos Y arrancó nomás Planeta Cuarteto Bueno arrancamos Una más Por supuesto Viene el palo Viene arriba Por supuesto Como corresponde Y para todos los amigos Que se quieren divorciar Aquí en la noche de M&M Obvio no Para los amigos de Tucumán Que andan por ahí La gente de la calera Bienvenidos Los pistoleros Que andan por este otro lado Para el sentimiento chipotero Vivi Que anda por allí La saludamos Por supuesto La gente de Villa Dolores Presente Córdoba Un poquito Nuestra Córdoba General Paz Bien ahí Máster Altagracia Presente También ahí La saludamos A los amigos Altagracia Que vestimenta Máster Que clavaste Tremendo Único en el baile Paz Claro Muy bien maestro Tremendo outfit Que ha metido el muchacho ahí Excelente Excelente Para los amigos de Arguello Que andan por este lado La gente de Altamira Presente Los amigos de Córdoba Cuanta gente de Córdoba Que andan por este lado ¿No? ¿Qué iríamos a hacer ahora? ¿Eso vamos a hacer? Ah me encantó Y otras cosas también Obvio ¿No? Taladro San Vicente Dice por el fondo Loco Ahí va la banda De San Vicente Loco Gracias por el aguante De siempre Oye M&M Cumbia Se baila Cumbia 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 nueva Dice así Lo que no sirve Que no estorbe Te metiste a otro Por torpe Te quedo grande Este torque Ya no estoy Pa' que de mí Te enamores Baby Si pisa Ni pasa Pórete Mande tu falso Amor De vacaciones Pa' la mierda Y nunca vuelvas Que todo se te devuelva Ey De lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta obre el celular De lo tóxica que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Se va Contigo no te equivoques De lo tóxica que eres No te quiero ver más Ey Cumbia Cumbia Y nos sostenemos Con los palos Arriba Y los palos Arriba Vamos Te vendiste a otro Por torpe Te quedo grande Este torque Ya no estoy Pa' que de mí Te enamores Baby Sin visa Ni pasa Pórete Mande tu falso Amor De vacaciones Y no me vuelvas A llamar Que hasta obre el celular De lo tóxica que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques De lo tóxica que eres No te quiero ver más Y se va Y se va Y se va Tu cubia ¡Eh! Escuché Esta cubia Hermosa Debo decirte que no me da gusto verte Y que no me salgas Porque todavía me quieres Que no superas Y que te hago falta Si yo esperaba no volver A ver tu cara Y me preguntas Que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran como antes No, 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 no No me interesa Volver contigo, no me interesa Si ya olvidaste Te recuerdo los motivos Según tu boca Ya me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude complazarte Según tu boca Nunca vi lo que esperabas Llegué a pensar que más yo que hice que yo nada Por darte gusto Como un tronco no brillabas Y tú de cerca Que con ti algo me faltaba Mas descubrí con tu actitud Y al fin de cuentas Dice Me sentí Tú Planeta cuarteto Amor Para las hermanitas al hornos Muchas gracias Siempre Siempre Yo esperaba Porque me vi ¿Cómo puedo yo amarte así? Y en mis recuerdos Y en mis recuerdos ¿Dónde? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me cura más Y la palma es arriba Y la palma es arriba Y la palma es arriba Pobre diablo Se dice que ese diadito por la calle vagando Llorando por una obra que no vale ni un centavo Pobre diablo Se dice que ese diadito por la calle vagando Llorando por el Johnny que no vale ni un centavo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Lo que me duele se llama este temazo Escucha Vamos Dice así Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Porque contigo De decirme frente a frente De decirme frente a frente Que solo para ti no juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido ni el valor De decirme de decirme frente a frente De decirme frente a frente Que solo para ti no juego de ti para mí El grito de los solteros esta noche Vamos Muchas gracias Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Y así son casados Tómate el palo Y así son casados Tómate el palo Se baila esta noche Ay que lindo es Como me gusta vivir todo el día el pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay que lindo es ser soltero En la Rioja la piba me dicen Es soltero No me importa porque sea lindo No quiero Y reame Vení tu rally que te menea Bueno Yo te redoy porque estoy solito Yo te redoy porque soy soltero Necesito cinco mujeres solteras Si quieren subir a bailar esta noche Un ratito Perreamos Necesito cinco mujeres Cinco o seis mujeres solteras Si se animan Vení, vení Vení, vení A ver de aquel lado Venga, venga Venga Santi Vení, vení Venga Frankito Venga Facundo Venga Santi Venga Guevardi ¿Cómo estamos? Si me quería apagar las luces esta noche en el M&M Ahí me gustó un poquito más Vamos a mover un poquito la cintura ¿Hacemos así? Necesito Necesitamos Hacemos un hombre Una y una, una y una Quieren ir pasando para allá Ahí, bueno Necesitamos un Lucas O Santiago Para allá, para allá Si Hacete un poquito Frankito para allá Axel Axel Venga ahí Póngase ahí Póngase acá Póngase acá Ramón ¿Qué pasa? Bájame las luces Porque esta noche Dice así En verano ¿Qué se va a poner? Si son solteras Vení Y si estás casada No pasa nada Ninguno Yo no estás Güey Esta noche Te dejamos a separar ¡Ey! Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado Tomate el paro Y si sos casado Separado Los que vamos esta noche No La foto La foto La foto Hacemos la foto esta noche Con la mano arriba ¡Vamos! Arriba 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 Con la mano arriba Se viene la foto Con la mano arriba 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 Con la mano arriba 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 Con la mano arriba 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 Muchísimas gracias Planeta Cuarteto ¡Que se venga Pechaca! ¡Que se venga Pechaca! ¡Que se venga Pechaca! ¡Que lo mueva Pechaca! ¡Que lo mueva Pechaca! El grito de la solera para Huevarri esta noche. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Viene ahí, Huevarri! ¡Venga de ahí! ¡No se queden las palmas! ¡Vamos! ¡Y no se queden las palmas! ¡Vamos! ¿Y qué pasó? Con tu amor y tanto cariño. ¡Ay! ¿Dónde voy a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor y tanto cariño. Y los que nunca se van a casar como yo con las palmas. ¡Arrib! 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 Ese cariño que te regalé Pero te vuelves en ese momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos Ay, ¿qué te pasó? Ay, tú eras salida Y casi un ángel me quedé Ay, ¿qué es lo que fui creyendo en ti? Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Y tanto cariño Ay, ¿dónde puedo parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Y dando cariño Y todos los soleros con las palmas arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¡Vamos!